Hola, 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 hola 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 Y nos donamos nuestro primer single Parálisis Todo estaba destrozado Y de momento desbordado Decidiste protegerte Con la aurora del noventa Fue un puente sin agüita Pero yo no sé odiarte Acabaste con tu mente De mentiras recurrentes Parálisis por análisis Pastillas solo de éxtasis Desenlaces han cesado Voluntario provocador Parálisis por análisis Sexo solo por diálisis De hecho hacerse de nostalgia Solo es pura tropofacia Todos los sueños efímeros Todas las horas perdidas Tus embrujos, tus malillas Tus constantes compañías Pero dime que no entiendo Porque solo eres tormento Inherencia drástica total Tu humildencia natural Tus sombras fuera de lo normal Arriba el orgullo Madrid Arriba el orgullo Madrid Arriba el homosexual Pastilla solo de éxtasis Dios del arte ha francesado Voluntario provocado Parálisis por análisis Sexo solo por diálisis Es la fe se reanostalgia Solo es pura acción por fagia Oh, 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 oh ¡Hármonos míos! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias Maricónez, gracias Mollenas, gracias Ruedas, gracias Silvina, gracias Fabestio, gracias a Marshall B. Johnson, y a Silvia Rivera, que toco, le damos la primera pierna. Gracias a ellas, acabemos todas. Gracias. Por primera casa... Por un mundo de éxtasis Y en muerte todo el mundo de éxtasis Por Sandra ha francesado Voluntario provocado Parálisis por análisis, sexo solo por diálisis, desaperceberos parcial, solo curando por parcial, parálisis.